Provi Club avanza a la cuarta fase del torneo nacional categoría sub 15. Creo que es uno de los puntos a favor de nosotros, le hablamos con experiencias vividas, con experiencias propias y los muchachos son muy receptivos, han entendido el mensaje, también a nivel del trabajo. Creo que hemos hecho un buen trabajo y gracias a Dios se están viendo reflejado en lo que venimos haciendo en el torneo nacional. Creo que es el esfuerzo a todo lo que hemos hecho, a estos padres de familia que han creado en el proyecto Provi Club y hoy se ve reflejado en eso, que alegría ver la tribuna llena, todo el mundo contento por lo que se viene haciendo, independientemente del resultado, creo que jugamos muy bien. El elenco de la ciudad se impuso el fin de semana en la cancha del primero de mayo a su similar de Norte de Santander. Gracias a Dios se me presentó una oportunidad, la concreté y ya, y seguir adelante, vamos grandes, contando con los entrenamientos suficientes, todos los días dándola, siempre encomendados a Dios. El cuadro barranqueño continúa en este torneo, siendo el único representante de la ciudad. El paso a paso y sobre todo, darles a entender a los muchachos que esto es un proyecto de vida para ellos. Nosotros, lógicamente el resultado, el resultado para mí es importante, pero cuando uno trabaja con honestidad, con responsabilidad, los resultados se dan. Y yo creo que por eso es que estos muchachos están mostrando lo que están mostrando, y ojalá Dios quiera, logremos llegar a instancias finales, que es lo que se quiere. Es la primera vez que Provi Club avanza hasta esta fase, ahora espera rival para su partido el próximo sábado.